Música Bueno, Presidente Víctor Fidel Suárez Proposiciones y al manejo maris temas sobre la tutela ¿Quién nos puede referirse al respecto? Acatarla conforme a los mandatos legales Yo debo ser respetuoso de la ley Acatar la tutela, suspender La convocatoria que salía ya el día de mañana Para la elección de contralor, tal y como nos lo ordena la tutela Responder la tutela, tenemos tres días áviles Los tres días áviles vencen el lunes En la tarde, el martes a primera hora Estaremos respondiendo de la tutela al juez Ordóñez Y esperar que los organismos de ley actúen Yo no tengo inconveniente en el tema Simplemente responderé conforme a las actuaciones que ha hecho la corporación Bueno, hay que esperar estos tres días que se pronuncie el juez Mientras tanto, ¿quién es el contralor? Conforme a la ley, la proposición del día de hoy se presentó Para que conforme a la norma asume el subcontrador Mientras se provee el cargo El subcontrador, tengo entendido y fui informado Que se llama el doctor Pedro Acosta Bueno, ¿qué otros temas se van a manejar ahora en este consejo? ¿Sí esperaba que estuviera ese movimiento, presidente? Sí, es lógico Es más, estoy esperando también la tutela de la personería Yo creo que mañana, pasado mañana, va a estar llegando No sé si con medidas provisionales Pero pienso que llegarán con medidas provisionales E igual, estamos dispuestos a entregar toda la información Y a sustentar jurídicamente lo que hicimos Mientras tanto, la ciudad hay que avanzar ¿Qué se ha manejado en estos temas en beneficio de la ciudad? Bueno, debo decir que infortunadamente el consejo se ha encasillado En el tema de personería y contraloría Afortunadamente, pues, las comisiones del Plan Presupuesto y Asuntos Generales Vienen avanzando Siente el desgaste necesario político ¿Pensaba que la presidencia le iba a tocar a usted precisamente así? Sí, la verdad es que asumir la parte administrativa de la corporación no es fácil Pero estamos trabajando Igual hoy, por ejemplo, se presentó una proposición Para pedir al gobierno nacional decreto de medidas de emergencia A pesar de que el año pasado también el consejo y el alcalde del momento Hizo esa solicitud Pues nosotros estamos ratificando nuevamente Para buscar la alternativa de solución a los cucuteños Esta situación que está viviendo ha sido clara Que la dejó, pues, comprometida a la mesa directiva anterior Que encabezaba Eduardo Gerardino Mandón, Rodolfo Torres Y el mismo... Oscar Sanabria Oscar Sanabria Pero ellos no se pronuncian ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Hay algún documento en contra de ellos? Bueno, está usando unas investigaciones Yo no he tenido contacto con ninguno de los tres honorables concejales Pero si usted los quiere encontrar Los encuentra en Prados Norte Ahí en la venta de hechuzos de Prados Norte Ahí se reúnen en las tardes o en las noches a conversar Lo digo porque hemos querido localizarlos Porque son los únicos que no le han dado la cara a la ciudad De esta situación que se está viviendo Aquí se está perdiendo la ciudad Bueno, a mí, vuelvo y le repito Me han comentado que se reúnen frecuentemente en el sitio que le acabo de indicar Y ahí pienso que los puede conseguir porque hasta mi hijo se los encontró allá en una mesa Revisando algunos temas que desconozco Bueno, presidente Ya el alcalde arrancó César Omar Rojas Ayala Este arranque, ¿cómo lo ha visto el Consejo? Hablando desde su presidencia Bueno, el arranque no ha sido fácil Ni para el alcalde ni para el Consejo No es fácil usted arrancar sin archivos Arrancar con desorden administrativo No es fácil para usted arrancar con problemas graves de la ciudad Y temas coyunturales que vienen de época atrás Yo advertí como concejal de la ciudad de Cúcuta Y hoy lo repito nuevamente como presidente de la corporación El gobierno nacional, mientras se dio la crisis del cierre de frontera Mientras fuimos noticia a nivel nacional, estuvo acá Hoy nos dejó otro problema más, nos deja el gobierno nacional Los deportados, las personas a las que vendieron unos albergues Vendieron unas ayudas alimenticias Y hoy volvemos nuevamente con el problema de los deportados Hoy volvemos nuevamente con el problema de los pimpineros Hoy volvemos nuevamente con el problema de los vivos Que se quieren hacer pasar por deportados para recibir ayudas Hoy volvemos a los mismos problemas de hace cinco meses Se aprueba la proposición de escribirle nuevamente al presidente Santos Solicitándole el famoso descuento del IVA Pero eso no es solución, o sea, de fondo el gobierno nacional No le ha presentado nada al departamento Yo debo acompañar la proposición porque es una proposición de carácter social Y si no lo hacemos, entonces se nos entra a criticar Que los concejales no hacemos por el pueblo Pero un concejal dio un muy buen concepto de esa proposición Esas proposiciones terminan siendo un saludo a la bandera Porque definitivamente el gobierno nacional no toma medidas de fondo Para solucionar la crisis de la ciudad de Cúcuta Y eso es lo que necesitamos Medidas de fondo, inversión, recursos y alternativas para generar empleo Cúcuta se convirtió en receptora de los desplazados Cúcuta se convirtió en receptora de los desempleados de otras regiones Cúcuta se convirtió en receptora de toda la violencia del Catatumbo Cúcuta ahora se convierte también en receptora de los deportados Y de todos los problemas que conlleva el cierre de frontera Muy amable, consejero Con todo gusto, estamos a la orden ¡Suscríbete al canal!